Te voy a pedir lista de actor-actriz Lo juntamos todo Perfecto, actores Difícil esta A ver, yo te diría Actores Al Pacino No estará en orden, ¿no? No, Marlon Brando Orson Welles Cary Grant Buenísimo Y es que es un infaltable Humphrey Bogart Mira que me parece curioso Porque es verdad que a mí me encanta de Humphrey Bogart Esos películas me flipan, pero es verdad que no tenía mucho registro Humphrey Bogart Pero era el mejor Era el mejor en ese registro Y además Guau, o sea, hay cosas que Hay frases y momentos Y caras que se me quedarán grabadas en la cabeza Y hay un plano que nunca se me quita Que es el momento en el que Él ve a su amante En Casa Blanca Cuando vuelve a ver a Ingrid Bergman Y le mira a los ojos Ese momento en el que se cae todo el personaje Increíble Espectacular O sea Es tu top 5 actores de la historia Sí ¿De estos dirías alguno que te destaque más a ti? Difícil Difícil elegir uno Yo creo que al Pacino igual Porque es al que habré visto en más películas Claro Al del que habré visto más Y del que habré disfrutado más Porque es Es una barbaridad A mí me sorprende mucho Como hay películas en las que Quieres cuidarlo En las que es como La mejor persona que puedas ver en el mundo Y decir Qué persona tan maravillosa Y luego de repente te cae Michael Corleone Con sus grises Te cae Tony Montana Joder Uf Qué peliculón Es la persona que más odio del planeta No la soporto tío De verdad Me parece insoportable Joder Pero te encanta la película Sí, sí O sea La película es muy buena Pero lo desprecio a Tony Montana ¿Desprecias? No desprecio En ningún momento te cae simpático Ni cuando está Está empezando Y tiene la ambición No No porque siempre son gilipollas O sea Es una película que yo creo que También es una de las que se ha entendido Mal con el tiempo Pero es una crítica evidentemente Sí, pero se ha puesto a Tony Montana Como símbolo Como Lobo de Wall Street Que es una puta crítica A ese tipo de vida Que es como del Lobo de Wall Street Un símbolo ya Parece que no te has visto la película Tony Montana lo mismo O sea Es un gilipollas Es además un paleto Porque es un paleto O sea El tío Avanza y crece Porque tiene muchos huevos Pero es un paleto Joder Y un ignorante O sea ¿Cómo ese tío? Puede ser un referente para nadie O sea De verdad que es despreciable No lo soporto Un cava solo Sí Bueno Acaba solo Matando a su gente Claro, claro Es imbécil Es que es un imbécil De categoría El único amigo que tiene Por simplemente Tío Estar con su hermana Que la trata bien Claro Es como Todo mal Pero me encanta Pero mola mucho el personaje Sí, de palma La dirige con el rabo afuera O sea Scarface Prefiero la original Ah, hostia Claro, es un remake Porque la original El personaje de Yo creo que no se llamaba Ni Tony el personaje El personaje Que interpreta Scarface Es súper carismático No digo que me guste más La interpretación del Pacino Pero tiene como Otros elementos Que lo hacen súper guay Súper, súper guay Otro tipo de personaje Sí Otro tipo de mafioso Y un mafioso Mucho más cercano A lo que era en la época Claro Más noir Más de traje italiano Con sombrerito Es un exceso constante Sí Es como parece Un GTA Un poco una parodia Yo creo que parece También Hombre, es muy excesiva Que al principio Te salga una motosierra Un tío Claro, es que no es lo normal No, y la casa de Tony Montana Joder ¿Qué cojones es eso? Con Michelle Pfeiffer En uno de sus primeros papeles Sí Jovencita, jovencita Es un peliculón Es un actorazo Me encanta ¿Y de actrices? ¿Quién dirías que es tu top 5? Vale, de actrices A ver Dios mío Ingrid Berman Uma Thurman Es genial De los últimos años Jesse Buckley Me encanta Estoy entre Tony Collette Y Francis McDormand Así que diré Tony Collette Me ha convencido más En otros papeles Y luego Pues la leyenda Que Francis sí que tiene un Oscar ¿Verdad? Sí, sí Francis tiene dos Oscar Tiene dos ya Sí, ganó uno por Tres anuncios a las afueras Sí, que eso fue como Hace dos años No, espera Tres anuncios a las afueras No, Madland La de Chloe Zhao Creo que ganó el Oscar ¿Verdad? Francis McDormand Que era la protagonista Bueno, es que no me acuerdo ahora Tiene dos Oscars Sé que uno es por Una de los Coen Sí Y no recuerdo cuál era Y luego ganó una por Por esa Que es la que ponen Los carteles, ¿no? De que Sí, me parece O sea, es que no recuerdo ahora Como hace poquito Hace tres años O algo así Así fue por no mal Tres anuncios a las afueras Pero sí que Y hoy es por tres anuncios Por tres, sí, creo que puede Yo también suena Por años, sí Porque me suena El discurso que hizo Que fue un discurso así Como muy Muy reivindicativo Muy reivindicativo A favor de la figura De la mujer en la industria Sí que me parece Que no fue ni de coña Hace un año No, yo creo que hace tres o así Igual tres anuncios a las afueras Y luego el otro No sé por cuál Fue la segunda vez Que ganó el Oscar Vale Yo me quedo con Tony Collette Y luego, obviamente La leyenda Catherine Hepburn Que es Es Yo creo que Símbolo De muchísimas actrices Sí, para ti Es la Hepburn buena No, no No tires por ahí Para ti es la Hepburn No tires por ahí Hay dos Hay dos A ver La buena Las dos son muy buenas Desayuno con diamantes Amigo Una superactriz Sí, sí, sí Y tenía Tenía El encanto chic Lo tenía Lo tenía Lo tenía O sea, es que es una realidad Sí, sí O sea Es que Tú lo ves y dices Es que tenía algo especial ¿No? Tenía Joder Bueno, eso es un poco Como Marilyn Monroe O sea, hay actrices Y no era mala actriz Yo creo que se la ha Como resultado un poco Como actriz Y creo que es una actriz Que cumplía muy bien Con el papel que tenía que hacer No, por eso te digo Que no es la buena Catherine, ¿no? Pero te gusta más como actriz Sí, sí, sí Adri es muy buena Y tiene mucho En Mogambo, ¿no? Con Bogart Sí, hombre Es que además Esa dupla Esa dupla Estás elegido Sí, sí, sí Estás elegido No, 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 no